¡Familia del vlog! ¡Buenos días! Pues ahora sí que arrancamos un día más en este tour de medios. Segundo día acá en Guadalajara, Jalisco, La Perla Tapatía. Y pues bueno, bien contento. Bienvenidos, ¿verdad? A esta segunda parte del vlog. Acompáñanos porque pues hoy la travesía sigue. Hoy es el día pesadito del tour. Entonces, pues bueno, estamos empezando desde tempranito. Desde las 6 de la mañana pues estamos arriba. Entonces, pues ahora sí que acompáñanos porque pues hoy empieza lo bueno, familia. Así que, bienvenidos a un nuevo episodio del vlog. ¡Familia del vlog! La gente jaricense, ese señor. Así que, bienvenidos. A la mañana se entra por mi ventana el señor sol. Con muchos sueños, con muchas ganas de triunfar aquí en Guadalajara y en todo el mundo. ¡Familia del vlog! Buenísimo el video, la verdad, la temática, todo. Talento, carisma, la letra está muy padrísima. Aparte de que eres un chico cantautor. Porque también se falta un beso, que le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Familia del vlog, pues bueno, una entrevista más con lo que arrancamos este día. Muy contento, la verdad, muy contento, muy emocionado de este tipo de entrevistas. Me lo digo, me siento yo, me gustan. No es una entrevista, es una charla entre amigos. Y con estos cuates de la poderosa GDL, pues muy contento, muy agradecido. Y pues nada, familia, seguimos en esta travesía. Familia del vlog, pues bueno, ya estamos aquí empezando este tour de medios. Pero ahora ya nos dieron un ratillo libre. Así que pues venimos aquí al rancho de este señor, el señor Vicente Fernández. Aquí estamos en el rancho, los tres potrillos, familia. Entonces, es la primera vez que estamos por aquí. Y pues vamos a conocer un potrillo de él. Ahorita estamos aquí en la zona de la entrada. Y pues ya, ya veremos qué rollo, cómo está acá adentro. Así que acompáñenos, porque ya estamos aquí. Hola, así es que así te seguimos y apoyar tu talento. Somos, vivimos en Houston. Bueno, familia, ya estamos en esta parte. Como pueden ver atrás está el mausoleo. Que le dedicaron aquí al señor Vicente Fernández. Pues toda la familia, ¿no? Justamente como pudieron ver, literalmente entrando, caminas unos cuantos metros en una recta. Y pues llegas a esta parte. En donde, pues bueno, tienen este momento especial para él. Y pues hay unas informaciones donde él se encuentra, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente sentimientos encontrados que se sienten aquí. Pero, pues la verdad es que muy bonito como le han preparado este espacio para él. Y sobre todo este espacio que también es bellísimo. La entrada y sobre todo la naturaleza, el clima está muy rico por aquí. Entonces, muy bonito todo lo que le están haciendo. Bueno, ya vamos de salida. Este recinto, la verdad es que está muy bonito todo. Si bien en esta época, ahorita hay una restricción de área. Este, no, no puedes pasarlo todo, obviamente. Antes creo que dejaban pasar al lienzo, ya no. Pero bueno, sin nada yo creo que esto fue después de lo acontecido. Pero la verdad es que bueno, estos espacios que podemos ver aquí. Pues están muy bonitos, están lindos. Dejan pasar a donde está el mausuelo de Don Chente. Entonces, pues bueno, para que no te quedes con las ganas, ¿verdad? Cuando vengas aquí a La Perla Tapatía, pues date una vueltecita. Y después vete a toshquear, como dijimos por acá. Algo rico acá en el restaurante que ahorita también vamos a ir. Los vamos a llevar ahí para que lo conozcan. Y pues nada, familia. Gracias. Y continuamos en esta travesía. Segunda parte del bajo. Pues bueno, ya estamos en esta segunda locación de este segundo día. De este tour de medios, ¿verdad? Pues nos encontramos en las instalaciones de Miega. Donde vamos a grabar con video rola directamente. Y pues bueno, me siento bien contento de estar visitando las instalaciones. Ya habíamos tenido la oportunidad de tener una entrevista aquí con ellos. Vía de línea. Fue de hecho cuando estrenamos el sencillo de Simplemente Amigos. Y lo estrenamos acá en todo el Pacífico de México. Y fue video rola quien se encargó de difundirlo. Y pues ahora nos encontramos aquí por primera vez en físico. Así que pues acompáñanos para que sigamos en este tour de medios. Hola, familia. Si me dan chance, vamos a cambiarnos de ovni, como dicen por ahí. Para pues bueno, esta gran entrevista que tenemos preparado. Entonces, se me aguantan tantito afuera y ahorita regresamos. Hola, familia. Ya estamos listos, ¿verdad? Para unos minutos vamos a entrar a una nueva entrevista. Pero pues justamente nos tomamos este tiempo para platicar. Ya estamos un poquito más de la mitad de todo este viaje, de toda esta aventura. De este primer tour de medios acá en Guadalajara. Y pues les puedo decir que es una experiencia muy diferente a lo que yo pensaba. A una experiencia única, la verdad. Ningún día ha sido igual. Ninguna entrevista ha sido igual. Me siento muy contento y muy agradecido sobre todo por el recibimiento que he estado teniendo por parte de los medios de acá. Por darme el espacio, por darme la oportunidad de mostrarles, pues más que mi música, pues el proyecto musical, ¿no? Que traemos que es todo el mariacheño. Que sin duda acá en Jalisco, pues ha tenido un recibimiento muy bonito. Es el segundo estado donde más escuchan a mi sala de espinoso. Entonces, pues para mí el estar aquí en estas tierras, pues ha sido una experiencia muy bonita. Y la verdad es que no arrepiento de haber tomado la decisión de pues íbamos para allá para llevar un poquito más de nuestra música, de lo que estamos haciendo actualmente. Y de eso se trata nuestra tour de medios. Y eso se trata de seguir llevando pues las nuevas nuevas, ¿verdad? Que estamos teniendo en nuestro proyecto. Promocionando nuestro más reciente sencillo, Quiero Contigo. Entonces, pues bueno, sin duda para mí es algo muy brato que me estén acompañando. También porque ustedes están formando parte de este tour de medios, ¿no? Les estamos mostrando cómo es todo este rollo. Un poquillo, un poquito de lo que nos dejan, ¿verdad? Entonces, gracias por abrirme la puerta de su casa para llevar todo este tipo de contenido. Para que beban, vivan y sientan cómo es este rollo de este lado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchas gracias por seguirme acompañando en este vlog. Que espero que les esté gustando, que lo estén compartiendo, ¿verdad? Que lo disfruten. Esta segunda parte, ¿verdad? Que ya estamos haciendo. Y pues nada, familia, espérenme porque aún seguimos, aún seguimos por acá. Aún me faltan algunas cosillas por ver, por hacer. Entonces, pues no se me vayan. Sigan disfrutando de el vlog. Familia del vlog, pues bueno, ya estamos en backstage para una... Una arregladita porque no le hacen mal a nadie, ¿verdad? Acá estoy, mucho menos, pues nadie sabe lo que me hace falta. Lo que no tengo, pues que me lo pongan. Entonces, pues bueno, ya estamos a unos minutos a entrar en vivo, familia. No se lo pierdan. Familia, ya salimos. Buena entrevista que, ¿qué les digo? Muy padre el foro, todo se impone. La verdad se impone este tipo de entrevistas porque ya la verdad es que tanto los conductores como el programa, el nivel que tiene esta producción, la verdad es que está increíble. La verdad es que me siento muy contento, muy honrado de poder haber estado aquí en las instalaciones de Vidorola. Y pues nada, familia, muchas gracias por acompañarme. No me vieron un poquito atrás dentro del foro, pero les vamos a pasar luego la entrevista para que le echen un mejor foro. Así que, vamos. Familia del vlog, pues bueno, seguimos en esta travesía. Y ahorita nos toca una entrevista aquí con mi compa. Creo que ven que vamos a estar aquí en la mezcantina, como pueden ver acá atrás. Ya saben que esto, pues es en donde sea, como sea y como sea el hacer la entrevista. Entonces, pues esta ocasión, pues nos invitaron aquí para, pues bueno, aquí vamos a estar a charlar un puntillo. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Pues nos echamos una entrevista también de paso. Bueno, Fabiola, acompáñame. Ya llegamos a este. Bueno, Fabiola de vlog, aquí estamos a unos minutos de entrar a la siguiente entrevista. Pero, pues bueno, nos estamos refrescando aquí la mezcalina. Oigan, qué bonito lugar, la verdad. Ahorita a mi compa Dani le va a mostrar un poquito de lugar. Pero la verdad es que muy a gusto. Se lo recomiendo aquí, o sea, una platica entre amigos. Una chévecita aquí con mi compadre. ¿Verdad? Mírenlo, mírenlo. Casi ni le gusta. Pero esta me gustó, gracias a mi, ya se lo recomiendo. Y pues nada, tenemos aquí estos buenos minutos de entrar. Y pues no se me vayan porque seguimos en el club. ¡Vamos! Bueno, bien contento y emocionado por esta gran entrevista que tuve con estas dos de mujeres. Miren, no más. Ahora sí que yo me quedé así, pasado, me siento muy honrado. Muchísimas gracias. Ay, no, nosotras también. Gracias a Hello TV. Afortunadas nosotros de tenerte tan hermoso, tan joven. No, la verdad es que, bueno, muchísimas gracias a Hello TV, a la miscartina, por la invitación. Y pues nada, familia, muchísimas gracias, chicas. Gracias. Felicitaciones para ti, que sigan los éxitos. Y valiente Dios. Pues bueno, ya estamos en la última entrevista de este segundo día de Tour de Medios de Quiero Contigo. Y pues nada, muy contento, emocionado por cerrar con broche de oro esta nochecita. Son alrededor como de las 8 de la noche acá de Guadalajara. Entonces, pues bueno, ahora sí que vamos a cerrar con Tokio, como dicen por allá. Entonces, gracias, gracias por seguirme acompañando. Gracias por seguir a tu lado, gracias por seguir esta travesía que ya, 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 ya. Esté cansando un poquillo, pero bien contentos, muy contentos yo con mi equipo de trabajo. La verdad es que, bueno, se los agradezco bastante porque han estado conmigo todo el día. Entonces, seguimos aquí, ¿no? El viento para llevarles lo mejor a esta casita, para que lo disfruten y para que viven esta experiencia con nosotros juntos. ¡Vámonos! ¡Winzael! ¡Gastigoso! ¡Venga! ¡Bienvenido a Petito Peppa! ¡Multimas gracias! Estoy muy contento, muy agradecido por estar. Hermanos, vamos corriendo, pero bueno, siempre llegamos. Familia del Vlog, ya estamos aquí listos en cabina. Mis compadres del Perla del Carnalito, aquí en la bestia grupera, sí señor. Seguimos aquí, con esto iniciamos este tercer y último día de este Toro de Medios de Quiero Contigo, acá en la Perla de la Tapete. Así que, ¡vámonos! Bueno, vamos saliendo de esta gran entrevista que tuvimos aquí con mis compadres de la bestia grupera, aquí con mi carnalito, el pleito. Pues bueno, muchísimas gracias compadres, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio de estar aquí. No, hombre viejo, a la otra los ahorrastes con tiempo para llevarte las tortas ahogadas, no sé, qué sé yo, ¿no, perla de todo? Definitivamente, perdón, mijo, se me fue el rollo por acá, pero de verdad, muchas felicidades a Misalia Espinosa y que sigan los éxitos, mijo. Felicciones. Sí, bueno, ya estamos aquí tomando un pequeño break después de arrancar este último y tercer día de otro de medios de Quiero Contigo, por acá en Guadajara, Jalisco. Pues nada, ¿qué les digo familia? Ya estamos en este último día, hoy partimos otra vez a la Ciudad de México. y pues nada, familia, muchísimas gracias por seguir acompañándome en esta segunda parte del vlog pues a nadie le vas a hacer mal un cafecito si estás ahorita en tu casa con tu cafecito, con una buena vida, pues salud cheers, desde la mañanita, es mediodía por acá y pues ahorita todavía nos falta terminar con este tour tratarme más con tus entrevistas y pues nos vamos, así que familia sígueme acompañando, pues seguimos Fabián del vlog, pues bueno ya estamos en esta segunda entrevista donde vamos a hacerlo muchísimas gracias por la invitación a VidaTV y pues nada, nos vemos en este episodio familia del vlog, pues bueno, que les digo hemos terminado una gran entrevista aquí con mi compadre Jesús, híjole, la verdad es que este tipo de entrevistas, yo digo que no es entrevista es una charla entre amigos y eso eso me pasó contigo mi querido Jesús, estoy muy agradecido gracias por el espacio, gracias por la invitación y pues a toda mi gente del vlog pues aquí se los presento mi querido Jesús amigos, un gusto poder coincidir por fin con Isabel Espinoza, yo lo que hice chiquito bueno, no tan chiquito, pues hace dos años que empezaba con su proyecto, nos conocimos a través de Zoom, fueron las primeras entrevistas, el primer contacto con su música y por fin, tiempo después dos años después, dos años después muchas cosas después aquí está Isabel Espinoza quiero contigo, disponible en las plataformas de streaming, y Isabel, qué gusto me gusta verte amigo, próximamente espero que ya venga el disco completo sin duda, pues ahí seguimos trabajando y bien bonito que nos reciba esta gente bella de la Puebla Tapateja, así que gracias familia del vlog, así vamos familia, estoy muy emocionado, esta es la primera vez que pruebo una torta abada acá, de rajaliciense entonces, yo estoy emocionado la verdad es que se ven muy buenas bueno, pues estamos aquí en las originales tortes saludadas de Don José, el de la bicicleta la recomendaron muchísimo pues vamos a probarlas a ver, qué rollo con esto la verdad es que se ven muy buenas yo no sabía qué rollo, nos preguntaron que si la queríamos en platillo en plato o en bolsa y pues dijeron que lo tradicional era en bolsa entonces, así como lo dijeron, así no las trajeron entonces, pues tienden a verse buenas y pues vamos a ver qué rollo ¡Famila del vlog! ya estamos arribando a la última de lo que será este tour de medios de Quiero Contigo y pues que les digo, estoy muy contento emocionado, un buen de sentimientos encontrados porque esto significa el término de tres largos días en la que pues estuvimos aquí para allá subiendo, bajando, riendo, llorando entonces pues bueno familia, que les digo estoy muy contento que me estén acompañando hasta este punto pero no se me vayan, todavía estoy en hora de despedida así que acompáñenme en esta última vivencia de esta última entrevista de Tour de Medios y quiero contigo un talentazo Misael Espirosa un placer estar aquí gracias por la invitación a la 89.5 me siento como en casa en estas tierras jaliscienses en la Perla Tapatía por primera vez haciendo este Tour de Medios pues bueno, ya nos habíamos despedido de esta gran entrevista porque ya la terminamos todas en entrevistas pero ahorita nos encontramos en un recinto porque la verdad es que esto pasó ni yo me la estoy creyendo ni yo todavía la estoy procesando ya tendríamos que ir en camino de México pero por ahí se nos cruzó una nueva aventura yo esta cada experiencia yo la tomo como una nueva aventura un aprendizaje entonces pues que les digo estamos aquí en un recinto donde se va a presentar la banda Coloso seguramente la conocen porque fue pues bueno, es un abandonón que yo admiro, respeto y la verdad admiro su trayectoria cantaron El amor no fue para mí con el culo pero firme ustedes ya la conocen por ese rollo y pues por ahí por ahí surgió la invitación se iban a presentar aquí en un recinto que se llama Eca Guamas aquí en Zapopan Jalisco se iban a presentar y pues nos hicieron la invitación de pues venir a escuchar y por qué no a lo mejor un palomazo no sé si se va a dar no sé qué vaya a pasar pero aquí andamos por cualquier cosa para disfrutar entonces y pues además antes de partir a la Ciudad de México pues nos estábamos echando un taquito antes de partir porque pues bueno tenemos que cenar acabando este gran día que acabamos trucos míos así que familia no se despeguen porque puede pasar muchas cosas así que gracias por seguir conmigo Amén nos venceran que nos encontrar en cada canción no nos quedo nos quedan con la tuya simplemente e se caer en cada canción en cada canción en cada canción nos quedan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!